¡Ey! ¿Qué pasa amigos de Youtube? Aquí en Recomentando. Yo os traigo otro capítulo más de la guía de armas con la escopeta, la Remington. Y bueno, que le den por culo a lo de sin accesorios, los demás capítulos lo van a hacer con los accesorios que le venga mejor al arma, porque es que si no, no mato a nadie. Y nada, ahí vamos con la Remington, que es un arma bastante buena. Me gusta mucho, aunque yo no soy de escopeta, repito, yo no soy de escopeta sin que, si me veis manco, es que lo soy con la escopeta. Joder, joder, qué cabrón. Hace, esta escopeta hace un poco de hitmarker, eso sí es verdad, pero es una buena escopeta la verdad. No he probado todas, todavía, es que yo soy más de ametralladora, ¿sabes? Las escopetas no, no son muy fuertes. Pero bueno, vamos, 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 cúbrete. Tío, mátalo, ¿habéis visto? Es que un tío que juegue con la escopeta normalmente, al de antes se lo habría quedado fácilmente. Pero yo, como no estoy acostumbrado, pues flojeo un poco, eh. Eso, eso, eso. Vamos, otro. Joder. Joder. Bien, bien, bien. Recarguemos. UOV. Go, go, go. Vamos, bien. Tío. Bueno, si eso le das, gracias. Bien, muy bien. Coño, coño, me matan. Bien. Por aquí. Ah, no me mates, no me mates, no me mates. No me mates, gracias. Bien. Vamos, 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 vamos. Coño, coño. Ah. Tiro ahí en medio el avioncito, estoy un poco agobiado. Como podéis estar viendo. Un poco agobiado bastante. Joder, chaval. Bueno, 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 bueno. Y me matan. Ahí podríais haber visto una pedazo de racha que me he sacado. No sé cuánto, la verdad. Pero vamos a tirar toda esta mierda. Y bueno. Habéis visto que esta escopeta es un buen arma. Y más para un mapa como Nuquetón. O como Hihacket. Para esto un mapa es buenísimo. Oh, el encontró furtivo. Vamos a colocarlo aquí. Vamos, vamos. Vamos a traerme a la caza. Y a petarlo, tonto. Sega durita por allí. Sega durita otra. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por abajo, por abajo, por abajo. Muy bien. Nadie por aquí. Cabrón. Vamos, vamos, vamos. Nadie por aquí, nadie por allí. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder. Bien, 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 bien. Cúbete, cúbete de aquí. Bien. Bien. Me he cargado a ese tres veces seguía, tío. Arte el escudito. Lo tengo que tener amarrancado. Muy bien. Sigamos por aquí. Nadie por aquí, nadie por allá. Joder, tío, qué falso. Qué falso, tío. Tiremos otra vez toda esta mierda. A ver qué toca. Vamos a tirar el avioncito. Go, go, go. Tío, en serio, pues me están gustando las escopetas, ¿eh? ¿Cuánto llevo? 27, 4. Mucho mal. Me están empezando a gustar las escopetas. Eh. Cazador. Joder, tío. Allá mierda. Bueno. Primera ronda terminada. Vamos con la segunda. A ver, a ver. Qué bueno eres, tío. Y de qué falso. Qué falso, ¿no? Bueno. Vamos, sigamos. Me está gustando. Me está gustando esta escopeta. Bueno. Me van a matar porque voy a lo loco. A lo loco, a lo loco. Me corto una moto. Cuidado. Me cubro, me cubro. Salvo, épicamente. Yeah. Yeah, fuck the police. Ah, ese no llega, tío. Fuck the police. Eh, qué falso. Qué falso, tío. Qué falso. Estaba a una distancia. Completamente asequible para que lo matara. De un tiro. No entiendo por qué no. Ha sido así. Ciega. Sale. Mata. Tío, matalo. Joder. Te lo tengo detrás aún. A un escudo antidisturbio. Que queda más que oscuro que todo. Vamos, vamos, vamos. Ciego. Salgo espontáneamente. Y bueno. Estaba ahí todo el equipo. Si podrías haber visto y darle para atrás al vídeo. Estaban ahí cinco o seis personas. Todo el equipo. Esperándome en mi entrada. Te quedo ahorita por allí. Te quedo ahorita por allá. Vamos, vamos. Muy bien. Tío. Joder, tío. Que me agodio. Oh, doble baja. Doble baja, chavales. Eh, eh, eh. Joder. Es que... Eso es lo malo del escudo antidisturbio. Que tú ves un escudo antidisturbio y tú ves un tío. Y ya que le dispara por antidisturbio. Es lo que no hay que hacer. Pero es que es lo que te incita a la mente. Nadie sabe por qué. Ay, casi. Tienen hambre. Tienen hambre. De balas. Eh, que da. Tú tienes hambre, tío. Tú tienes hambre. Viene, come. Come balas. Come acero. Ño, ño, ño. Nadie por aquí, nadie por allá. Joder, dos tiros y no me lo cargo. ¿Qué mierda es esta de escopeta? Bueno, otros dos tiros y no me lo cargo. ¿Qué mierda es esta de escopeta? Bueno, también es que estaba a 200 kilómetros la persona. Venga, 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 venga. Chicamos. Vale, coño. Viene, 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 viene. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Van a entrar. Van a entrar. Eh. ¡Ay, ay, ay! Pero, pero, que falso. Si, estaba totalmente detrás de... Del escudito anti-disturbio ese. Estaban los dos en fila y solo se carga uno. ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me da una explicación coherente de lo que ha ocurrido? Bueno, ya está. Sale espontáneamente. Se lo carga. Sale corriendo. ¿Qué? A ver, espera. Eso lo quiero ver yo, eso lo quiero ver yo. Ah, bueno. Me mata a través de una columna increíblemente gruesa. Sega dictó por arriba. ¡Veita! ¡Hostia, Dios! Y ahora, es que esto... En el Mabes Nuketón todo es atravesable. Parece que está hecho todo de corcio. Vamos. Salgo espontáneamente. Uno, otro. Joder, 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 que me matan, tío. Vamos, vamos, vamos. Nadie por aquí, nadie por allá. Go, 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 go. No, no, no me mates, no me mates, no me mates. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vamos. Ay, cabrón. Ey. Ah, ya hemos ganado. Bien, bien, bien. Última baja mía, vamos a contemplarla como el impacto con el acero de la bala. Es que, mira, me dijo que tenía hambre. Entonces, yo, como buen papá, fui a darle la comida. Y dije, toma, hijo, come. Boom. Y comió acero. Bueno, aquí habéis visto que esta escopeta es una pedazo de escopeta. Y nada, que aquí se acaba el sexto... No, espérate, me he cao bloqueado. Sí, el sexto episodio. Bueno, da igual, ya después... Da igual. El sexto, quinto o el séptimo, no me acuerdo. Y nada, espero que os haya gustado, que le dejen like, que añade a favorito y que os suscribáis. Y hasta la próxima, amigos de YouTube. Ja, ja. Bueno. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear so we focused on...